Es como si fuera una adivinanza o algo así, ¿no? Parecido, o como es. Solo lo entiendes y lo puedes sentir. Y cuando no lo das a veces piensas que desapareces y no dices a quien quieras decir. Lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Eso de menos cuando no estás aquí. Ya, ya, ya. Creo que sé de lo que estás hablando, ¿no? Inagotable. Tú puedes creerlo a veces y no dices a quien quieras decir. Lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo, eso de menos cuando no estás aquí. Claro, ya, ya lo tengo, no me digas nada. Solo hay una cosa que tenga todo eso que dices y es... Inevitable porque nadie vive dentro de mí. Inevitable porque vive porque tú estás aquí. Inevitable es cuando vibra, fluye y sale volando hacia aquí. Inevitable es lo que siento y te lo quiero decir. Inevitable porque quiero y porque puedo elegir. Inevitable es cuando vibra, fluye y sale volando hacia aquí. Inevitable es cuando vibra, fluye y sale volando hacia aquí. No falta una palabra, ¿eh? No, no. No falta una palabra. Vale, vale. El amor es inevitable.